Estas imágenes fueron grabadas por un ciudadano en el barrio La Floresta y muestran el momento en el que en un vehículo oficial, al parecer adscrito a la Policía Nacional, movilizan un importante número de canastas de cerveza cuyo destino se desconoce. Este registro de video ahora es tendencia en redes sociales dado que el hecho se da en medio de la cuarentena decretada por causa de la pandemia del COVID-19 y es precisamente en la autoridad de policía la que se faculta para evitar que estas prohibiciones se violen en todo el territorio nacional. Justamente por ello, el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio ha dicho que se ha iniciado una investigación disciplinaria al interior de la institución por este caso. Sobre unos videos que vienen circulando en redes sociales sobre el transporte en un vehículo tipo camioneta de unas bebidas embriagantes, se pudo establecer que este vehículo pertenece a la SIJIN del Departamento de Policía de Magdalena Medio, por lo cual se dispuso a la apertura de una investigación disciplinaria. La semana pasada, precisamente la Policía Nacional capturó a 19 personas que participaban de una fiesta clandestina, de allí que la ciudadanía haga el llamado a los miembros de esa institución a no violar las normas que ellos controlan.